Hola, soy Amanda. Hoy vamos a ver cómo hacer una tarjeta un poquito más masculina con sellos de Simon Says Stamp. Voy a utilizar el kit de tarjetas de Simon Says Stamp de octubre, que como veis trae un conjunto de sellos, papeles decorados, adornos en madera y lentejuelas, una tinta y varias cartulinas de colores combinables que son de muy buena calidad. Voy a estampar el fondo de la tarjeta con uno de los sellos del set, que es una carita sonriente, y como quiero que me queden todas más o menos a la misma distancia, estoy marcando primero las líneas con un lápiz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!